¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien, que hayan pasado unos lindos días de descanso en estas vacaciones de invierno. Distintas a las de otros años, ya que no podemos utilizarlas para salir, para pasear. Pero bueno, al menos tuvieron la tranquilidad de estar 15 días sin tener que estar haciendo un montón de tareas y de actividades, así que eso está bueno. ¿Sí? Vamos a continuar trabajando como lo veníamos haciendo y vamos a seguir con los temas que estábamos abordando de esta unidad número 2. Lo último que habíamos estado trabajando era el fin de la generación espontánea, ¿sí? Pasteur, Reddy. Vamos a continuar con el tema que sigue, ¿sí? Que es la evolución. Bueno, ustedes saben que, o quizás no saben, no sé, cuando hablamos de evolución, nos referimos a un cambio gradual y lento que ocurre en los seres vivos a lo largo del tiempo. No es algo que se da de un momento al otro, sino que requiere muchos años. Y estos cambios tienen que ver también con la información genética que tiene un ser vivo en su interior, ¿sí? A esto se le llama evolución. La persona, ¿sí? El naturalista que propuso la idea y la teoría de la evolución fue Charles Darwin. ¿Sí? Darwin se hizo conocido por esto, porque estudió a los seres vivos y los cambios que ocurrían en ellos y propuso la idea de la evolución. Antes de Darwin, hubo otra persona que también quiso investigar y estudiar y dar su explicación acerca de si los seres vivos podían cambiar o no a lo largo del tiempo. Esta persona fue Jean-Baptiste Lamarck y es a quien vamos a estudiar en esta semana, ¿sí? Lamarck estudió a los seres vivos, ¿sí? E intentó explicar que los seres vivos cambiaban con el tiempo, ¿sí? Él estaba a favor del cambio en un ser vivo, ¿sí? Él decía que todos los seres vivos a lo largo de su vida se transforman. Y esta transformación es heredada luego por su descendencia, ¿sí? Por eso a la corriente de pensamiento que seguía esta idea de Lamarck se la llamó transformismo, ¿sí? Porque él estaba a favor de la idea de que los seres vivos se transforman a lo largo del tiempo y esa transformación se transmite a la descendencia. ¿Qué es lo que decía Lamarck para explicar su idea? Lamarck decía que los seres vivos debían cambiar o transformarse para poder adaptarse al ambiente, ¿sí? De acuerdo a la idea de Lamarck, un ser vivo que vivía en un determinado lugar tenía que adaptarse a ese lugar donde vivía, ¿sí? Y si el lugar no lo beneficiaba del todo, no era favorable, el ser vivo tenía que transformarse para adaptarse a ese lugar, ¿sí? Y él puso de ejemplo para explicar esta idea a la jirafa. No sé si ustedes saben que las jirafas, antes, hace miles de años atrás, no tenían el cuello largo como las conocemos hoy, sino que tenían un cuello cortito como si fuese un ciervo, ¿sí? Sin los cuernitos. Entonces, Lamarck, cuando trató de explicar su idea del transformismo, lo que dijo fue que en realidad las jirafas tenían siempre cuello corto y, bueno, como todas jirafas son herbívoros, comen, ¿sí? Las plantas, comen las hojas de los árboles. Entonces, Lamarck lo que planteó es que las jirafas, después de comer las hojas de los árboles más bajitos que tenían cerca, tenían que llegar ya a los árboles más altos del ambiente donde ellas vivían. Entonces, las jirafas, ¿qué tenían que hacer? Estirarse, estirarse para llegar a alcanzar a esas hojas de los árboles más altos. Entonces, según Lamarck, las jirafas estiraron tanto para alcanzar ese alimento que finalmente su cuello creció, ¿sí? Y se transformó en un cuello largo como el que conocemos actualmente. A esa idea, Lamarck la planteó con el nombre de uso y desuso de los órganos. Según Lamarck, si un ser vivo usaba mucho un determinado órgano de su cuerpo, ese órgano se modificaba, se transformaba, ¿sí? De acuerdo al uso que le daban. Y si al órgano no lo utilizaban, si lo usaban poco, ese órgano se atrofiaba, no funcionaba más o podía llegar a desaparecer. Quizás ustedes ahora dicen, ay, qué pavada lo que pensaba Lamarck, ¿sí? Hay que contextualizarnos en la época y en el tiempo, ¿sí? Y en ese entonces no se conocía nada acerca de la genética, porque eso vino después, ni del ADN, ni de las transmisiones hereditarias, ¿sí? No se conocían las cosas que hoy sabemos nosotros. Entonces, todo lo que ellos proponían era a partir de lo que ellos podían observar. Lamarck observó que las jirafas primero tenían cuello corto y después tenían cuello largo y pensó eso, ¿sí? Para adaptarse al ambiente, las jirafas tuvieron que utilizar mucho su cuello, el cuello creció y se pudieron adaptar. Entonces, esa característica que adoptaron la transfirieron a su descendencia, ¿sí? Hubo muchos cuestionamientos acerca del pensamiento de Lamarck porque Lamarck no podía explicar cómo era que esa transformación finalmente se podía transmitir a la descendencia, ¿sí? Lamarck lo que planteaba era que todos los seres vivos tienen en su interior una fuerza natural que los impulsa a cambiar, ¿sí? A eso lo llamó impulso vital. Y según Lamarck está impulso vital o fuerza natural, siempre hacía que el ser vivo cambie para mejorar. Siempre cambiaba para un aspecto mejor, ¿sí? Y ese cambio siempre era con el fin de adaptarse al ambiente. Según Lamarck, todos los cambios eran para adaptarse al ambiente, ¿sí? Si hacemos, si damos un ejemplo, es como pensar que si yo me estiro, me estiro, me estiro para alcanzar algo dentro de un par de días, un par de meses, mi brazo va a medir cuatro metros porque me estiré. Algo así era el pensamiento de Lamarck. Si uno utilizaba mucho un órgano, ese órgano se transformaba de acuerdo a lo que haya utilizado. Y después esa transformación se transmitía a la descendencia. Es decir, si yo me estiro, me estiro y mi brazo después crece cuatro metros, cuando yo tenga hijos, todos mis hijos van a nacer con un brazo de cuatro metros, ¿sí? Pero no podía explicar cómo es que la descendencia adquiría esa característica, ¿sí? A esto se le llamó transformismo, a esta idea que tenía Lamarck. Y como les dije antes, las principales características de esta idea era pensar que los seres vivos tenían un impulso vital, que se transformaban con el fin de adaptarse al ambiente, que esa transformación se daba por el uso o desuso de los órganos y que finalmente el cambio se transmitía a la descendencia. Esas eran las características más importantes de lo que planteaba Lamarck. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, si un ser vivo cambia, pero es difícil que pueda cambiar de un momento al otro, ¿no? Pero si cambia, ¿es posible que ese cambio lo transmita a su descendencia? Piensen un poquito. Les doy un ejemplo. Si yo mañana me tiño el pelo de violeta, después tengo un hijo, ¿mi hijo va a salir con el pelo violeta? O si yo me hago un tatuaje, cuando tenga un hijo, ¿va a salir con el mismo tatuaje? No. En realidad no. Y eso es lo que no podía explicar Lamarck. ¿Cómo es que, según él, ese cambio se iba a transmitir? Hoy en día conocemos que en realidad los cambios que tiene un ser vivo, para que lo pueda tener la descendencia, se tiene que transmitir genéticamente, es decir, con el ADN. Por eso si yo me tiño el pelo, tengo un hijo, no va a salir con ese color. Porque ese color de pelo es artificial, no está en mi genética ni en mi ADN. ¿Sí? Esto es lo que nunca pudo explicar Lamarck, porque hasta el momento no se tenían conocimientos de genética tampoco. Entonces, sus ideas fueron aceptadas por un tiempo, pero se pusieron en duda por esto, porque él no podía terminar de explicar cómo es que se transmitía la descendencia. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a trabajar con esta persona en particular, con el transformismo de Lamarck. ¿Sí? Le mando un besito, espero que todos se encuentren bien, y cualquier consulta que tengan con respecto a las actividades que les voy a dejar, me preguntan. Chau, chau, nos vemos el próximo lunes.